Hola, soy David Juan. Este es el vídeo 1 de la sesión 6 del Laboratorio de Arquitectura de Computadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Vamos a practicar con las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres se utilizan muchísimo en los ordenadores. Toda la información que veis aquí, todo esto, son cadenas de caracteres. Todo lo que escribimos en el teclado, cuando tenemos un editor y escribimos, todos estos caracteres que ponemos por aquí, hola, probando, todo esto son cadenas de caracteres. Se utilizan muchísimo los ordenadores. Por eso vamos a empezar a ver cómo trabajar con ellas, con nuestro RIG5. Y vamos a empezar definiendo cómo definimos las cadenas de caracteres. Así que lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a abrir nuestro simulador, vamos a crear un proyecto nuevo y vamos a empezar a definir cadenas. Definiendo cadenas de caracteres. Pues hacemos nuestro programa. Las cadenas de caracteres son datos, por lo tanto se van a almacenar en el segmento de datos. Entonces ponemos aquí .data y para almacenar, para que se quede en la memoria una cadena de caracteres, vamos a utilizar la directiva .string. Y entre comillas ponemos la cadena que queremos colocar. Por ejemplo, en un lab de la URJC, esta sería la cadena de caracteres. Esto es la directiva. Si echamos un vistacillo a la ayuda que hay y vemos aquí las directivas, vemos que está aquí .string. Me dice que es un alias por .asciz. Asciz es esta. Me dice que es para almacenar una cadena de datos en el segmento de datos y le añade un carácter barra cero. Tanto asciz como .string son equivalentes. Son las dos directivas que vamos a utilizar. Bueno, yo siempre utilizo string, pero esta es equivalente. Sería así. Asciz. Hola. Esto sería exactamente lo mismo. Lo mismo que nos define una cadena de caracteres que terminan con el carácter cero. Perdón, con el número cero. Esto es el convenio que se utiliza para separar, cuando están en memoria, pues para separar unas cadenas de otras. Utilizamos el convenio de meter el carácter barra cero. Esto se empezó a utilizar con el lenguaje de programación C y nosotros lo vamos a seguir utilizando. Se utiliza muchísimo. Aquí hemos definido una cadena, pero a continuación podemos definir otra. Ahora, entonces volvemos a poner una directiva .string. Sería en un lab de la urjc de cuyo número no quiero acordarme. Estos serían dos cadenas que están separadas por el carácter cero, que está al final de cada una. Aquí hay un barra cero que no lo vemos, ya que hay un barra cero que no lo vemos. El ensamblador lo mete cuando compila la cadena y la carga en memoria. Pues vamos a ensamblar este programa, lo grabamos. Es un programa que solo tiene segmento de datos, no tiene código. Por tanto, si ahora lo ensamblamos, pues no me sale nada en segmento de código. No tenemos instrucciones almacenadas en la memoria en el segmento de código, pero sin embargo, en el segmento de datos sí que vemos que aquí hay información hasta que llega un punto en el que se pone todo a cero. Bien, aquí está almacenada nuestra cadena. Si pinchamos aquí en la casilla de ASCII, esto nos permite ver un poquito más de información. Lo vemos en ASCII. Todavía se ve raro, pero vamos a intentar descifrar a ver qué es lo que ocurre aquí. Y aquí vemos efectivamente que empieza nuestra cadena en espacio 1, la A, de la A, URJC, el carácter cero, con lo cual aquí ha terminado una cadena y aquí empieza la siguiente con un espacio de cuyo número no quiero a no quiero acordarme y luego termina con un barra cero. Lo que ocurre es que por defecto en el simulador RAS nos pone toda la memoria con ceros, con el barra cero. Con lo cual, este cero es el que delimita la última cadena y luego a continuación están los ceros que están puestos ahí para inicializar la memoria. Así es como lo vemos. ¿Y por qué lo vemos así tan raro? Bueno, es porque esto está pensado para ver palabras. La vista que tenemos aquí es de palabras porque aquí en el Reefize trabajamos normalmente con palabras de 32 bits. Los caracteres que estamos usando son bytes. Por tanto, en cada palabra tenemos cuatro caracteres y como utiliza el convenio de ordenación Little Indian, pues el primer byte que está situado en la dirección de memoria más baja, en la 10010000, que sería el primer dato del segmento de datos, pues con la ordenación Little Indian es el que lo ponemos en la palabra, es el que ocupa la parte de menor peso. Por eso el primer carácter está aquí. Pero esto es porque tenemos aquí una visión de palabras. ¿Cómo está realmente almacenado esto en la memoria? Secuencialmente. Un carácter detrás de otro. Aunque nosotros aquí lo vemos desordenado, el primer carácter es la E, que está almacenada en esta posición de memoria. En la siguiente está la N, en la siguiente está el carácter espacio, luego la U. Esto os lo he dibujado aquí en la wiki. Así. Esto es cómo está guardada la cadena. En espacio, un espacio, la... Así es como está guardado. Lo que ocurre es que con la visión de palabras, con el criterio de Little Indian, pues lo vemos así. Lo vemos con la E puesta aquí a la derecha, que es la de menor peso. Siempre cuando escribimos números, pues el dígito de menor peso se pone a la derecha. Por eso aquí lo vemos de esta manera así tan extraña. ¿Vale? Pero es muy importante que veáis que está... Esto está... Son caracteres consecutivos, uno detrás de otro. Otra cosa importante es que cuando trabajamos con cadenas, cada carácter es un byte. Entonces, trabajaremos con byte. Y son bytes consecutivos, uno detrás de otro. Claro, aquí hay un problema con los lenguajes latinos, como el español, que estos caracteres de aquí son de un byte, son caracteres que están recogidos en la tabla ASCII de caracteres. Sin embargo, lo que no podemos meter aquí son acentos, porque los acentos necesitamos ya otra codificación, ya son números que no están recogidos en el estándar original de la tabla ASCII. Ahora, actualmente, tenemos ya codificaciones para poder enseñar los acentos, la letra ñ y todo. Sin embargo, para no meternos de momento, para no complicar la cosa, vamos a empezar a trabajar con cadenas de caracteres, sólo con caracteres ASCII. De forma que no pondremos ni las señes, ni pondremos los acentos. Se puede hacer, por supuesto, podemos hacer programas que trabajen con ellas, pero vamos a ir poco a poco, vamos a empezar simplemente con cadenas de caracteres, cuyos caracteres son bytes y, por tanto, son sólo caracteres ASCII. Bueno, pues vamos a... Esta información que tenemos aquí en el segmento de datos, la podemos volcar. Vamos a volcarla, como ya sabemos hacer. Le damos aquí a volcarlo y vamos a volcarlo, por ejemplo, en formato ASCII. Lo volcamos en un formato ASCII, por ejemplo, en el fichero test.txt, lo guardamos y si ahora lo visualizamos en nuestro... con un editor de textos cualquiera, hemos dicho que era el test.txt, este de aquí, pues esto es el volcado que me ha hecho. Claro, me ha hecho un volcado de palabras y luego cada byte de cada palabra los ha transformado a caracteres ASCII, por eso lo seguimos viendo con esta ordenación así tan extraña. Pero, insisto, en la memoria están organizados linealmente. ¿Cómo podemos ver la organización real? Pues vamos a exportarlo a binario. Vamos a exportarlo a tipo byte en binario, a pelo. Le damos aquí, esto lo vamos a llamar, por ejemplo, test.bin. Lo guardamos. Esto ya está en binario, con lo cual no lo podemos visualizar con un editor de textos normales, pero sí con un editor hexadecimal, por ejemplo, el GX. Vamos a mirarlo aquí. Y ahora aquí vemos la información. Esto es lo que está almacenado en la memoria, que son los caracteres ASCII, los códigos de los caracteres ASCII. Y aquí a la derecha se me ve la visión de los caracteres. Y vemos que efectivamente está uno detrás de otro, está todo en orden, hasta que llegamos aquí, aquí aparece un punto, este punto se corresponde con el cero, este es el cero de la terminación de la cadena, y aquí empieza la siguiente cadena. Aquí el cero, como el cero no es un dígito representable, pues normalmente los programas que visualizan caracteres ASCII, cuando es un ASCII que no representa ningún dígito que puedes ver, pues ponen un punto. Entonces aquí acaba la primera cadena, y aquí a continuación empieza la siguiente. Esto es lo que tenemos almacenado en la memoria, uno detrás de otro, comenzando por el primer byte de la primera dirección del segmento de datos. Bueno, ya hemos definido, ya sabemos definir nuestras cadenas. Esta cadena, que son cadenas constantes, se denomina cadenas que están definidas en tiempo de compilación. Es decir, las hemos definido a priori, antes de ejecutarse el programa, y por tanto el ensamblador conoce perfectamente cuál es su tamaño, y por eso las puede situar en la memoria, una detrás de otra, y tenemos toda la información disponible en ellas. En el próximo vídeo veremos otro tipo de cadenas que son las que están definidas en tiempo de ejecución. Bueno, pues ahora, lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos ya la cadena en memoria, pues vamos a imprimir esta cadena. Vamos a mostrarla aquí en la consola. ¿Y cómo mostramos una cadena en la consola? Pues llamando a un servicio el sistema operativo para que me imprime la cadena. Nos vamos aquí a la ayuda, vamos a ver qué servicios nos ofrece nuestro sistema operativo, nos vamos aquí a las llamadas al sistema, a las syscalls, ya habíamos utilizado algunas de ellas, pues vamos a fijarnos en los nombres, y vemos que aquí hay una que es el servicio número 4, que me permite imprimir una cadena. Y aquí me indica cuáles son los parámetros que le tengo que pasar. El manual me dice, pues mira, por el registro A0 tienes que pasar la dirección de comienzo de tu cadena y no te va a devolver ningún parámetro de salida. Con lo cual, poniendo en A0 la dirección donde empieza mi cadena, donde está el primer carácter de mi cadena invocando al servicio de print string se nos va a imprimir la cadena. Pues lo vamos a hacer. Vamos a empezar nuestro programa. Ya sabéis que estos programas, ya habíamos visto uno de los servicios que es el servicio de exit, terminar, que era el código 10, equal, siempre todos nuestros programas van a terminar, pero, para que este 10, para que no sea un número mágico y que otro programador, otro ingeniero que venga sepa un poquito de qué es, pues lo definimos como una constante y decimos, mira, esto es el servicio exit, esto es el servicio de terminación del sistema operativo. Con lo cual, aquí ya ponemos el exit. Esto lo hacemos para que nuestro programa sea más legible. Bueno, pues vamos a imprimir nuestra cadena. Aquí empieza nuestro programa y lo primero que necesitamos es llamar llamar al sistema operativo o al servicio print the string, pero para ello necesitamos la dirección del primer carácter. Pues lo que hacemos es que creamos aquí una etiqueta. Esta cadena de aquí vamos a llamarla cat, dos puntos, ponemos la etiqueta y esta es la dirección, esta etiqueta contiene la dirección de donde está el primer byte de mi cadena. Bueno, pues ya sabemos cómo usar esa etiqueta. Vamos a meterla, cargamos la dirección en el registro a cero de cat porque así es como me lo pide el sistema operativo. Oiga, usted tiene que situar en el registro a cero la dirección de donde empieza la cadena. Ahora, a continuación, tenemos que meter en el registro a siete el código del servicio que queremos utilizar que es el código cuatro correspondiente al servicio print string para imprimir una cadena y ahora ya invocamos al sistema operativo. Nos va a imprimir la cadena y a continuación volvemos a invocar al sistema operativo para terminar. Entonces, vamos a documentarlo, cargar en acero la dirección de la cadena a imprimir y ahora aquí llamar al servicio print string del sistema operativo. Del sistema operativo. Vamos a probarlo. Lo guardamos, lo ensamblamos, no tenemos ningún error y si ahora le damos directamente aquí al play, aquí nos aparece en mi consola, nos aparece la cadena en un lab de la urjc y termina. ¿Cómo sabe el sistema operativo donde acaba la cadena? porque está almacenado el cero final. Si no ponemos ese cero, pues continuaría imprimiendo todo lo que hay a continuación hasta que aparece un cero. ¿No se recuerda a algo este programa y esto de haber impreso aquí una cadena? Este fue el programa que hicimos en la primera sesión. Es el programa Hola Mundo. Vamos a volver a la primera sesión que ahí cuando empezamos a manejar el simulador RAR pues empezamos con este programa y vimos esta cadena en la consola. Vamos a echar un vistazo a este programa que antes no lo entendíamos y ahora lo entendemos ya muy bien. Ya debemos entenderlo todo. Y efectivamente si lo vemos sabemos que estos son comentarios. Vemos que aquí está definida una cadena con la directiva ASCIZ que es equivalente a .string que será la que utilicemos a partir de ahora. Sabemos que esto es una etiqueta con lo cual esto me está apuntando a la primera dirección de aquí de la cadena. Esto se encuentra almacenado en el segmento de datos. A continuación viene el código que está situado en el segmento de textos. Aquí hay una etiqueta que contiene la dirección de la primera instrucción aquí de mi segmento de código. Cargamos la dirección. Sabemos que esto es una pseudo instrucción que nos permite cargar la dirección dada por esta etiqueta. La cargamos aquí en nuestro registro A0 y aquí sabemos que estamos invocando a un servicio del sistema operativo para imprimir esa cadena. Y para llamar a ese sistema operativo a ese servicio sabemos que tenemos que meter en el registro A7 el código 4 e invocar la instrucción E-Call. Y luego sabemos que aquí esta instrucción de aquí es otra llamada al sistema operativo. en este caso el código 10 que es para terminar. Entonces ya este programa no tiene secretos pero fijaros que aquí este programa está puesto con poca documentación porque fue nuestro primer programa pero ahora en realidad no lo escribiríamos así sino que con todo lo que sabemos ahora pues ya escribimos un programa de este tipo en el que ya metemos más información. Para completar la información de este programa aquí tenemos el número mágico 4 que está aquí puesto en el código no nos gusta los números mágicos es mejor meter definir una constante que la vamos a llamar printString con el nombre del servicio y la vamos a definir aquí poniendo que es el código del servicio de impresión de una cadena y cuyo código es el 4 printString 4 este programa es totalmente equivalente al anterior ocupa lo mismo hace exactamente lo mismo vamos a probarlo pero es mucho más legible en un lab de la VRJC veis aquí esto era del programa anterior y ahora esto es lo que hemos escrito el nuevo programa aquí en la en la consola bueno pues ya sabemos imprimir las cadenas ya sabemos definirlas y estas son cadenas definidas en tiempo de compilación porque las conocemos antes de ejecutarse el programa esto es todo desde Johan Academy que el Rich Five os acompañe que el Richard se ve lo que hemos llegado a la segunda se ve la propia señora